No te apasiona. Claro, no, no. Me gusta mucho más el rugby, que también es un deporte de contacto. Sí, es verdad, es verdad. Y tu madre, que Mario me decía que es una mujer adorable, encantada. Sí, te mandé un saludo por WhatsApp. ¿Se conoce? ¿Por qué se conocen? No, la entrevisté cuando estaba pasando un momento desafiante de un diagnóstico que creo que ahora, por suerte, está bien. Sí, ahora está súper. Y me contó muchas cosas, entre otras, no sé si contarlo o no, pero ella lo contó públicamente, que estuvo en un tratamiento de quimio, creo. Sí, sí, obvio. Se le había caído el pelo y Susana le mandaba las pelucas, de tal manera que, bueno, lo que pasa con tantas mujeres, ¿no? Pudiera... ¡Ay, pero qué lindo! Es el que tiene una buena relación. Y ella muy agradecida de que Susana se haya no solo preocupado... Esas cosas de Susana que no se saben, es lo que iba a decir. Susana hace mil de esas cosas. Por eso me pareció muy bueno que ella lo contara al aire y rescatara que se haya ocupado de no solo saber cómo está, sino mandarle pelucas para que pudiera sobrellevar ese trance. Sí, claro. Sí, yo le agradecía a Susana cuando fui al programa. Sí, cuando fuiste al programa, que yo estaba viajando en ese momento, pero leía en todas las páginas de internet que le hiciste la pregunta indiscreta. Ah... Que te salió del alma. Claro, me salió del alma. Si hubieses tenido un hijo con tu abuelo. Claro. Upa, ¿qué te contestó? Un primastro, ¿qué sería? Y yo, no, ¿qué era que me dijo? No me acuerdo. Es más, no vi el vuelto del programa. Me dijo... El mundo me dijo, ay, mi amor, me dijo, ¿qué era que me dijo? Ay, este chico, no sé qué. Nada, nada, pero a lo mejor con Susana. Mi intención no era ponerla incómoda, pero bueno, me salió natural la pregunta y se vio que reaccionó así. Pero nunca te dijo ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. No, no dijo ni blanco, ni negro. Bueno, yo los viví mucho y era una pasión desenfrenada. Los dos se amaban y ella lo ayudaba. Ella quería perfeccionarlo, que aprenda. Le regalaba libros, le enseñaba inglés. En la mesa, ¿no? También. Por lo que tengo entendido, así como que le pagaba a profesores para que le enseñen a pronunciar bien las S. Claro, sí. Y él en la película, la Mari, tu abuelo, está doblado por un gran, gran actor que es Luis Medina Castro.